Y que tal chavales, espero que estén muy bien, así que vamos a empezar con el vídeo Y bueno, aquí pues vamos a usar el coche que, bueno, ahora todo el mundo lo está subiendo con el Dominator este Que en verdad sale bien porque no vas a gastar mucho Vamos a hacerle tres pruebas, vale, lo vamos a hacer tres veces Pero con diferentes cosas, vale Primero lo voy a hacer con la Slapman, que el coche, bueno, os lo enseño para que lo compréis también Está aquí, vale, que vale 35.000 dólares, vale, lo compramos y lo dejamos aquí en el taller de arena Vale chavales, lo que vamos a usar lo primero con la Slapman y luego lo vamos a usar con el Deluxe al máximo Y la Slapman al máximo también, vale Así que yo lo compré por 36.000 dólares o 35.000 dólares lo que pone Y lo vamos a mejorar, vale, vamos a ponerle la mejora de 500.000 También necesitamos puntería diferente, que ya lo sabéis, vale, que lo he subido hace un rato Le vamos a mejorar, vamos a modificaciones Vamos a hacer tres opciones, vale, vamos a poner la primera, vale, que vale 500.000 dólares Estas no, solo la primera es la que vale 500.000, así que necesitamos ese dinero seguro, vale Se necesita sí o sí Le damos a bajar del coche, nos vamos al RC bandito Botón derecha y desconectamos internet, vale, vamos arriba y desconectamos internet Yo lo hago así, vale, que también lo podéis hacer suspendiendo la aplicación Pero yo quito internet, lo vuelvo a poner, espero dos segundos y vuelvo a entrar al juego Me dirá que se ha perdido la conexión, aceptamos, nos llevará al modo campaña, vale Como siempre, no quiero alargar mucho el vídeo porque voy a probar tres veces Y no quiero alargarlo mucho, vale, nos vamos a la sesión por invitación Vale, aquí estamos en la sesión por invitación Y yo me voy a ir la opresora MK2 a mi taller de arena, vale Puedes ir con cualquier coche, puede ser un coche vuestro, un coche de la calle o lo que sea Vale, vamos a probar tres, hay tres opciones La primera está un poco bien, la tercera es la mejor Y la segunda no sirve para nada, vale, para que no os pase a vosotros Vale, la vais a ver después para que veáis que no sirve Y bueno, vamos a seguir primero con esto, vais a ver las tres cosas diferentes que se puede hacer con este coche También voy a hacer un vídeo probando con todos los coches de arena Aunque en verdad la mejor opción es el Dominator Porque vale poco y también lo puedes encontrar en la calle Vale, siempre ponemos a aparecer que no sea en el taller de arena Ponemos a aparecer en cualquier otro garaje y ya está Porque cuando ponemos taller de arena no funciona Vale, sigue todo funcionando, vale, todo fin de semana Hoy estamos a domingo, no hay ningún truco parcheado El de modear sigue funcionando Y estos dos pues también Haciéndolo con el irse o haciéndolo con el Dominator este Así que ahora nos montamos en el coche que nos dé mucho precio, vale Por ejemplo, lo podría hacer con el deluxo Pero se lo dejaré para la parte final Lo voy a hacer con la Slapman, vale Que igual nos sirve un easy Le damos a triángulo Y luego le damos a botón derecha para modificar No nos llevará al taller Nos dejará por aquí Ponemos cualquier mejora, vale Poner lo más barato posible Y luego le damos a vender, vale Aceptamos, vale Pero este coche no se pierde, vale La Slapman no se pierde Le damos a vender Y nos vamos a comunidad Por ejemplo, voy a ir a la mía, vale Auron Glitches Que la podéis buscar en PS4, en comunidades Auron Glitches Y me uno a cualquier persona, vale Probamos a ver si tiene puntería diferente Fijaros como voy a probar como Vale, como probar si tengo puntería diferente o no Ahí me uno a una persona Cual sea, vale Esperamos que nos salga la alerta Volvemos a unirnos a la misma persona Y si me sale igual que la primera como ahora Entonces esa persona tiene la misma puntería que yo Así que busco otra Vale, me uno a otra persona diferente Vale, y ahora volvemos a unirnos a la misma persona Ahí está Sale puntería diferente Le doy al círculo Y ya está Ahora nos montamos en el coche Que se llama pues este El Dominator Le damos al botón derecha Y ahora pues simplemente esperamos a que cargue Le damos al círculo Y salir del taller Y nos va a dar dinero, vale Acordaros, yo me gasté 500.000 Así que salir del taller Y arriba a la derecha Fijaros Me dará 1.399.000 Vale, casi 1.400.000 Lo que me dio por Por ese Dominator Que yo gasté 500.000 Vale Así que ahora lo volveré a hacer Pero Sin mejorar el Dominator Simplemente lo voy a hacer tal cual con el coche A ver cuánto dinero me va a dar Vale Para que lo veáis vosotros Y vais a ver cómo funciona, vale Así que lo compro otra vez Vale Y ya mientras Pues voy haciendo el truco, vale Mientras me llegue el coche Porque al primer paso de meter el coche en el taller No importa qué coche metes primero, vale Así que pues meter cualquier coche Simplemente es para ir al RC Bandito Le das a salir del vehículo Puede ser cualquier coche aquí Y ya te va a salir RC Bandito Y vuelves a hacer todo lo mismo No voy a repetirlo todo tal cual, vale Para que lo veáis Simplemente voy a enseñar esta parte Y ya está Desconectamos Internet Lo volvemos a poner Volvemos al juego Y ya está Nos diera que se ha perdido la conexión Aceptamos Nos mandará al modo campaña Del modo campaña Vamos al online otra vez, vale Vale Ya ha vuelto aquí al online normal Y ha hecho lo de Vender y unirme a una persona diferente Y ahora ya vamos a meter este coche dentro Para darle a salir del taller Y a ver cuánto dinero nos da, vale Así que toda esa parte de la mitad No la he grabado ¿Para qué, vale? Para no alargar el vídeo Para nada Y aquí pues simplemente Círculo y salíos del taller Fijaros Arriba a la derecha No me dio dinero Si lo hacéis así No os va a dar nada ¿Vale? Así que así No lo hagáis Esta es la segunda opción Que os decía Que no sirve para nada Así que no la hagáis ¿Vale? Y esta que para mí Es la mejor opción ¿Vale? Compramos el Dominator Otra vez Lo pongo aquí en el taller Y ya me ha llegado ahí Nos metemos Le damos a botar Con esta opción Nos dará 3 millones La primera nos dio 1.400.000 casi La segunda nos dio 0 Y la tercera Nos dará 3 millones ¿Vale? Esta es la tercera Metemos el coche Le damos a círculo Y salir del taller A círculo no Vamos a mejorarlo primero Luego círculo Círculo y salir del vehículo ¿Vale? Vamos al RC bandito Botón derecha Y vamos a quitar internet Y volvemos a ponerlo Volvemos al juego Nos dirá que se ha perdido La conexión Aceptamos Nos llevará al modo campaña Ahí está Nos llevará al modo historia Del modo historia Otra vez Vamos al online A sesión Por invitación Siempre ¿Vale? Nos tendrá que cargar El garaje ¿Vale? No nos tiene que llevar Al taller de arena Por si acaso Vale, me voy No apresar MK2 Puedes ir Como queráis vosotros ¿Vale? Puedes ir a pie O comprarte algún garaje Que esté cerca Del taller de arena Y listo Pará No son Por si acoso El agujero No son Co equipment De no No son Dos ¿Vale? Y como siempre ahora lo voy a hacer con un deluxo mejorado al máximo, ¿vale? Antes hemos usado una Slapman, así que ahora vamos a hacerlo con un deluxo que es original, no es ninguna copia y pues nos da el precio de 3 millones. Este coche, ¿vale? Hacerle cualquier cambio y ya nos vamos a vender, ¿vale? Le damos a vender, no lo voy a perder, el deluxo no se pierde, así que lo voy a vender, fijaros ahí arriba me da 3 millones, 2 millones con algo y ya pues vamos otra vez a Comunidad y unirnos a alguien de puntería diferente. Donde pone jugando ahora, le damos a L1 y nos unimos a cualquier persona. Vale, todo como antes, la primera se acepta, la segunda se rechaza, ¿vale? Esta se rechaza y ya pues ahora me monto al Dominator que es este y vamos a darle solo pues entramos al taller, le damos a Círculo y le damos a salir del taller, ¿vale? Simplemente eso. Círculo y salir del taller, ¿vale chicos? Y vais a ver bien a la derecha arriba nos dará 3 millones. Así que la primera nos dio 1.400.000, la segunda 0 por no mejorarlo y la tercera que es esta pues 3 millones con 175.000. Y nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, dar like, suscríbete si aún no lo has hecho que siempre estoy subiendo trucos al día, o sea, al día subo 3 vídeos o 4, bueno, nada, nos vemos pronto.